¡Hola! Ya estoy acá con mi tía Marta, bueno, en su casa Y aquí estoy con Astrid Bueno, este no es ningún tutorial pero Querían que les grabara La voy a maquillar, pero aclaro, eh Niñas de chiquititas, menores de 18 años, 16, no sé Este maquillaje lo estoy haciendo nomás por diversión No es bueno maquillarse a tan temprana edad Porque no es bueno para la piel Obviamente, el maquillaje que le voy a aplicar se le va a quitar así Solo las fotos y ya Sí, las fotos, así, todo ese rollo Así que, niñas menores de 16 años, no sé No se maquillen O si se maquillan, quítenselo inmediatamente porque no es bueno Se los digo Un tip ¿Estás emocionada porque te voy a maquillar? Sí Así que ahorita no sé Bueno, déjenme les digo con lo que voy a empezar Voy a empezar con un primer Aunque no le va a durar Como vuelvo y repito Aunque no va a ser para todo el día O toda la noche Igual, un primer Así que Voy a usar este De Elf A ver Quítate los filtros de la frente Listo Así Cabe mencionar que Vuelvo y repito Esto es solamente Te digo No me lo remasco nada No Esto es una crema Para que te quede el maquillaje Me lo voy a poner De foto De perfil ¿Qué? ¿Te inventaban fotos? De esta Sí Bueno Ya le pusimos el primer Ahí Este suavecito Eso pues obviamente Las chicas Más mayorcitas Sabemos que el primer Es como A must Algo que sí o sí Para que se dure más el maquillaje Este A mí creo que a lo mejor ya se me quitó Pero Ahora pues Nomás me es algo súper sencillo Y así Y traigo mi labial Todavía que no se me ha quitado Bueno Se me quitó Pero me lo volví a retocar Y comí Y aún no se me quitó Pero bueno Seguimos Bueno Lo siguiente Vamos Bueno Ella no tiene muchas manchas Así que No hay mucho que cubrir Pero Vamos a pretender que Usualmente uso Como por ejemplo Para mí Al menos Estas cositas Aquí para Para qué es esta Para high definition Y para cubrir como Manchas Cosas así Pero como ella no lo tiene No ocupamos esto Vamos a usar Esta Este maquillaje en barrita Y Ay Este maquillaje en barra Perdón Y este Concealer No sé cómo se dice Corrector Así que Estoy usando La 408 De L'Oreal Bueno Seguimos No sé si les comentaba Pero Voy a usar La Base El El maquillaje 408 De la marca L'Oreal Es lo que lo voy a poner Así que Vamos A comenzar Pero Vamos a comenzar Con el Corrector Este es El Rimmel London Es en mate Y este Ya se devoró el nombre Pero es este Ok Yo también pongo aquí la nariz Para la hora de ponerme Este 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 Yo luego Agarré De con El Youtuber Que a la hora de aplicar El El Iluminador Da más como Brillo acá Don't See O sea En sí no tiene mucho que cubrirle Pero bueno Luego La esponjita Que la voy a ir a mojar ahorita Tengo la canción Ay no se ve No capta Ya En la tele Vean Vamos a Dijiminar Bien 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 No sé si se alcanza A ver Más o menos Ay Ahora vamos a poner la base Esta es la base En Dijiminar Obviamente también No se nota mucho Por la luz Así que Y siempre Ganar Hacia abajo Esto sí Ahí está Ya la base Obviamente no se nota Por lo de la luz Pero Sí definitivamente En persona Sí se nota Ya le puse la base Ahora voy a usar Mi pomada Que me encanta Mi favorita De Anastasia Pero igual Pueden usar cualquier cosa Que les acomode Vuelvo y repito Esto no es un tutorial Pero pues les estoy enseñando ¿Qué tal? ¿Estás emocionada? ¿Por qué te estoy maquillando? Sí Así que Voy a rellenar Las cejas Y Ahorita Les enseño Bye Chau 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 ¿Vas a salir? No No Tienes una criatura No 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 A ver ¿Ya viste? Bueno Ahí están las cejas Ya rellenadas Obviamente se le miran diferente Porque pues Nunca se las ha rellenado Pero más o menos Algo así Hola amigos Bienvenidos a Badabun Hoy vamos a revisar Los teléfonos De la pareja Aquí está La chalupa Y el otro güey Anyways Aquí está La veró maquillándola A la Astrid A conquistar el mundo La luz no es muy buena Así que disculpen Espérame 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 Déjame ver el flash Ah sí Ya otro mundo Veo mejor Con esto La bolsa de maquillaje Wow La bolsa de maquillaje De vero Wow Te ves bien Thank you Le arreglé las cejas No le hice lo de abajo Porque pues No sé Pero ajá Pues yo ya no lo voy a enseñar No le hice lo tonto Porque tranquilo Toma Es un minuto Calento Oh bueno Pon el flash ¿Sabes que me gustaba mejor? Porque Perdón que no les grabé El resultado final Pero lo que pasa es que Como ya tiene Hambre Y quiere cenar Pues Me apuré Y ya se me olvidó Pero por aquí les voy a dejar una foto Espero ya hayan disfrutado el video No se les olvide Darle like Suscribirse Comentar Hacerle click a la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Y que tienes que decir De tu maquillaje Si te gusta Street Si me encanta Ya ahorita se está desmaquillando Obviamente Porque Como les dije Una niña de soda No está bien que se maquille Bueno Nos vemos Bye